Breve introducción. A los 30 años, y después de recibir el bautismo en el que desciende sobre él el Espíritu Santo, Jesús iniciará su vida pública, pero antes de hacerlo, debe prepararse para superar cualquier tentación que lo aleje de su misión salvadora. Lucas narra la etapa del desierto y cómo vence las tentaciones, pero subraya que el maligno buscará otras oportunidades para tentarlo. En la sinagoga de Nazaret, lugar donde se crió, Jesús se presenta como el Mesías y anuncia el inicio de su misión, y aunque lo rechazan en su tierra, Nazaret, él comienza a predicar y a mostrar su poder sanador en otros lugares. Capítulo 4 del Evangelio de San Lucas Jesús volvió de las orillas del Jordán, lleno del Espíritu Santo, y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. En todo ese tiempo, no comió nada, y al final sintió hambre. Entonces, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Lo llevó después el diablo a un lugar más alto. Le mostró en un instante todas las naciones del mundo, y le dijo, te daré poder sobre estos pueblos, y sus riquezas serán tuyas porque me las han entregado a mí, y yo las doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le replicó, la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. A continuación, el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en la muralla más alta del templo, diciéndole, si tú eres el hijo de Dios, tírate de aquí a abajo. Pues dice la Escritura, Dios ordenará a sus ángeles que te protejan, y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Jesús le replicó, también dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. En Nazaret, Jesús proclama su misión. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos, y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro, y encontró el pasaje donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor». Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante, y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles, «Hoy se cumplen estas palabras proféticas, y a ustedes les llegan noticias de ello». Todos lo aprobaban, y se quedaban maravillados mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios, y decían, «Pensar que es el hijo de José». Jesús les dijo, «Seguramente ustedes me van a recordar el dicho, «Médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaúm». Y Jesús añadió, «Ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante tres años y medio, y una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Zarepta en tierras de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado sino Nahamán el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras, se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo con intención de arrojarlo desde allí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. Con el poder del Espíritu. Jesús bajó a Cafarnaúm, pueblo de Galilea. Enseñaba a la gente en las reuniones de los sábados, y su enseñanza hacía gran impacto sobre la gente porque hablaba con autoridad. Se hallaba en la sinagoga un hombre endemoniado y empezó a gritar, ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú. Eres el santo de Dios. Jesús amenazó al demonio ordenándole, cállate y sal de ese hombre. El demonio lo arrojó al suelo, pero luego salió de él sin hacerle daño alguno. La gente quedó aterrada y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? ¿Con qué autoridad y poder manda a los demonios? Y miren cómo se van. Con esto, la fama de Jesús se propagaba por todos los alrededores. Al salir Jesús de la sinagoga, fue a casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Jesús se inclinó hacia ella, dio una orden a la fiebre y ésta desapareció. Ella se levantó al instante y se puso a atenderlos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversos males se los llevaban a Jesús y él los salaba imponiéndoles las manos a cada uno. También salieron demonios de varias personas. Ellos gritaban, tú eres el hijo de Dios, pero él los amenazaba y no les permitía decir que él era el Mesías porque lo sabían. Jesús salió al amanecer y se fue a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando y los que pudieron dar con él le insistían para que no se fuera de su pueblo. Pero Jesús les dijo, yo tengo que anunciar también a las otras ciudades la buena nueva del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Salió, pues, a predicar por las sinagogas del país judío. Hasta aquí el capítulo 4 de San Lucas. Gracias por ver el video.